Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El tema de hoy es Adventismo y el título de la matutina de hoy es Las repercusiones. Daniel 8.26 nos dice, la visión de las tardes y las mañanas te ha sido revelada y es verdadera, pero tú manténla en secreto, pues se cumplirá cuando haya pasado mucho tiempo. ¡Comencemos! El día que Elena Harmon y su familia esperaban el regreso de Jesús, el 22 de octubre de 1844, el famoso actor que se hacía llamar General Tom Thumb, de apenas 64 centímetros de altura, estaba haciendo un espectáculo en la ciudad, con entradas que costaban apenas 12 centavos de dólar. El famoso Phineas T. Barnum había entrenado a este chico de 7 años para que cantara, bailara e imitara a personas famosas. En un mundo que no había televisión ni radio, estos espectáculos eran muy concurridos y entretenidos. Mientras el famoso enano saltaba y corría por el escenario, Jesús nunca apareció. Los mileritas cayeron desde la nube en la que estaban hasta el fondo del mar. Elena de White nos cuenta más tarde. Era difícil retomar las angustiosas preocupaciones de la vida, que pensábamos que se acabarían para siempre. El chasco que experimentó el pequeño rebaño, cuya fe era tan fuerte y cuya esperanza era tan elevada, fue tremendo. Pero nos sorprendió que nos sintiéramos libres en el Señor, que su fortaleza y su gracia no sostuvieran como lo hicieron. A los mileritas les costaba entender el hueco que había dado su mundo, ese mundo al que pensaban que saldrían. Las profecías eran claras. ¿Tenían que esperar un poco más? ¿Habían sido engañados? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Algunos dijeron que Jesús sí había venido, solo que en forma espiritual, como lo dijo el historiador George Knight. Algunos se volvieron como locos, otros dijeron que no tenían ningún pecado. Otros dejaron de trabajar porque decían que estaban en el sábado milenario. Otros, siguiendo el mandato de que hay que ser como niños, desecharon usar tenedores y cuchillos y comenzaron a gatear. Otros se quedaron con la sensación de que algo había pasado el 22 de octubre de 1844. Daniel 8.14 predecía que el santuario sería purificado. ¿Pero dónde? ¿Y cómo? El granjero metodista Hiram Edson fue el primero en sugerir una respuesta. Después de orar por varias horas con amigos el 23 de octubre, cuando caminaba por el campo, le pasó una idea por la mente. El santuario está en el cielo. Era como Josiah Leach había dicho. Antes de la segunda venida de Jesús, tenía que ocurrir un juicio. Leamos una vez más el versículo. Daniel 8.26 nos dice La visión de las tardes y las mañanas te ha sido revelada y es verdadera, pero tú manténla en secreto, pues se cumplirá cuando haya pasado mucho tiempo. El título de la maturina de hoy fue Las repercusiones Y el tema de hoy fue Adventismo Mañana te espero con otra historia. Recuerda suscribirte a mi canal Pasatinas con Isa Valen Y darle a la campanita de notificación También a través de The Art Ministries Y en Instagram como ArrobaIsaValen7 Comparte y bendice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.